Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Playoffs TV. En esta ocasión estamos conversando con Rolando Toker, uno de los grandes esgrimistas que ha tenido Cuba a lo largo de su historia, un hombre que es alón de la fama de la Federación Internacional y que además ha sido tres veces canción mundial, una de ellas de forma individual y dos por equipo. Saludos Rolando, bienvenido a Playoffs TV. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Bienvenido, no sé, gracias. Rolando, ¿cómo llegas tú a la esgrima? Yo llego a la esgrima, pues yo estaba en una escuela que se llama Guocamejo Valdés, una primaria, y yo creo que con el concepto este de la masividad o la política de masividad en el deporte que tenía Cuba, iban buscando para muchos deportes. Yo me apunté a todos ellos, a todos los que pude, porque yo estaba en un semi-internado y entonces por la mañana dábamos las clases y por las tardes o te tenías que quedar dentro del aula sin hacer nada ahí o te apuntabas a un área especial que le llamaban. Y yo, bueno, me apunté a todos, al palacio, a los pioneros, al coro, a la danza, a la esgrima, a lo que viniera. Y el esgrima, de todo, fue lo que más me gustó. ¿Pero había alguna inclinación específica hacia el esgrima? O sea, ¿por algo que te gustara, algún deportista que te llamara la atención? No, yo, a mí el deporte realmente es una cosa... hasta cierto punto curiosa, porque yo, curiosamente, el deporte no era una cosa que a mí me llamara la atención. En mi casa el que le llamaba la atención, el deporte era mi hermano. Yo te digo, yo me apunté en el esgrima por eso, porque era muy inquieto y la manera más inteligente de proceder, me parecía a mí, en aquel momento, era apuntarme a lo que fuera y podía salir del aula justificado. Y entonces iba al coro, a la danza, a todo. Oye, ¿y cómo fuiste descubriendo que la esgrima, que ibas en serio en la esgrima? ¿Cómo fueron esos pasos que te diste cuenta que ibas mejorando y que podías dedicarte a eso? Pues, la esgrima siempre... yo empecé la esgrima, siempre me gustó mucho, porque es un deporte que hay que pensar, y entonces a mí me gusta darle al coco. Y entonces, de todas las cosas que hice en la primaria, o sea, al final en el coro, yo me acuerdo que fuimos a Tarará, no sé si tú conociste Tarará, fuimos a... había una competición de esgrima, y coincidía con una competición del coro. Y yo me fui con la esgrima, o sea, me gustaba muchísimo más la esgrima. Y tuve una entrenadora, Nery Quezada Lourda, que aquí le mando un beso. Muy buena entrenadora y muy preocupada, se preocupó mucho y siempre, vamos, me hizo amar la esgrima. Y realmente yo lo hice porque me gustaba y así fui pasando. Mira, yo, por ejemplo, iba a entrar a Presidencias Exactas, después de la secundaria. Yo te cuento que me llevaron a hacer la prueba de matemática y la probé. Pero luego la de química, como yo era esa gente que llegaba a la escuela y tiraba la mochila, y no la veía hasta el otro día, nunca me preocupé, nunca me preocupé ni cuándo era el concurso, ni cuándo era la prueba, ni cuándo, nada, yo iba a fly. Y no sé qué pasó, si la profesora al final del curso me dijo que su padre se enfermó, algo pasó. Para que vea cómo es la vida, que no me llevó a hacer la prueba de química. Que yo ni siquiera quería entrar por química, ella me convenció que yo entraba por química. A mí realmente lo que me gusta es la matemática y la física. Y como no entré a Presidencias Exactas, porque nunca hice la prueba, fui a los Juegos Escolares Nacionales ese año y gané, quedé primero. Y de ahí me llevaron para la Expa Provincial. Pero a todo esto yo estaba flotando, o sea, no era una cosa que yo decía, voy a seguir y mixta, voy a seguir y mixta. Yo entrenaba mucho, me doy cuenta que entrenaba mucho, pero porque me gustaba. No era una cosa que, no fue hasta, la primera vez que yo recuerdo de haber entrenado con el objetivo de hacer una clasificación, fue porque mi hermano estaba, yo estaba allá en la Expa Nacional y mi hermano estaba en Rusia, estudiando en la URSS. Y entonces el entrenador nos dijo que los que hicieran el equipo iban a ir a una gira con el equipo nacional, que al final no era cierto nada de aquello, él lo hizo por motivarnos. Y como yo escuché que en la gira pasaban por la URSS y yo quería ir a ver a mi hermano, que hacía dos años no lo veía, pues ahí fue la primera vez que me puse a entrenar de verdad para tener un resultado, para poder hacer el equipo. Rolando, ¿era la esgrima un deporte popular? ¿Tenía base en la época en la que tú comenzaste? ¿Era bastante conocido en Cuba ya? No era muy conocido. Luego en mi época, en la que me dejó, en la etapa, yo creo que fue la época dorada de la esgrima en Cuba, sí se empezó a conocer bastante, porque claro, estábamos todos los fines de semana en el periódico, ¿no? Entonces la gente empezó a conocer más la esgrima. Pero hasta ese momento no, pero no es un fenómeno raro. La esgrima en muchos países, en la mayoría de los países no se conoce mucho. ¿Cómo tú crees posible que precisamente el esgrima se haya desarrollado en Cuba y haya tenido esa época dorada, digamos, en parte de los 80 y sobre todo los 90 quizás? ¿A qué tú la chacas eso? En sentido general, el deporte cubano tuvo un momento de mucho auge. Fue creciendo, creciendo, mejorando, mejorando, mejorando. Y yo creo que la etapa cumbre fue en el 92 con ese quinto en los Juegos Olímpicos. Que yo ahora lo pienso y digo, ostras, es que mucho mérito. Mucho mérito haber quedado quinto en unos Juegos Olímpicos, donde hoy por hoy ya ves lo que pasa. Que lo que pasa hoy por hoy es lo normal. O sea, hablando de la riqueza de los países, o sea, Francia, Japón, China, Australia mismamente. Muchísimos países que tienen mucho más recursos que Cuba. Y Cuba quedó quinto en los Juegos Olímpicos, una cosa increíble. Yo creo que el proceso cubano, que ya no quiero darle ningún nombre conocido, porque no quiero darle ninguna connotación política. El proceso cubano pasó por un momento, de la historia de Cuba pasó por un momento en el que era muy importante políticamente poner a Cuba en el mapa, hacerlo a través del deporte. Y entonces hubo mucha inversión en el deporte. Mucha inversión en los recursos del país, fueron destinados al deporte. Se creó un sistema deportivo científico muy bueno, con investigadores, y los cubanos aprendieron del campo socialista de Rusia, de otros países donde ya había un desarrollo. más, por supuesto, la inteligencia y la dedicación y todo lo bueno que pueden aportar los cubanos. Luego hay una cosa que también está el factor psicológico de la motivación, que como era una forma de mejorar tu estilo de vida, de mejorar tu vida, ahora no lo sé, pero en aquel momento lo era. Yo lo pienso ahora y lo veo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es muy difícil, o en España es muy difícil a un niño hacerlo ir los cinco días, y que tú le vas a decir a un padre que tu hijo se va a ir cinco días a una escuela a entrenar porque le van a dar comida. A él no le va a dar tu comida. ¿Sabes? Entonces, eso, los mismos padres, la misma gente, era algo bueno para la familia que el niño fuese a una escuela deportiva. Porque allí sabe que iba a estar bien atendido, iba a estar en el deporte, y además el deporte era una gran posibilidad de mejorar. ¿No? Para toda la familia, incluso. Y entonces, esa parte politiva también es muy importante. O sea, el hecho de que mucha gente entrenó mucho. Yo porque estaba en mi mundo de la LALAM, pero realmente muchísima gente entrenó muchísimo porque quería salir a viajar. Y yo, de hecho, una de las cosas que me hizo moverme también fue un momento cuando yo realmente cuando me puse a entrenar, 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 yo ya estaba en el equipo nacional y pues fue cuando vino el periodo especial. Que yo me di cuenta que si hacía equipo para la gira, o sea, toda mi familia iba a estar mejor. Y ahí fue cuando realmente yo me puse a entrenar. De hecho, yo no fui a la Olimpiada del 92 con el equipo. Pero antes tuviste un paso por un paso por juveniles, tuviste en campeonatos mundiales y en algunos eventos internacionales. Sí, sí. ¿Qué recuerdas de esa época primero de la SPAN nacional y de esas primeras competencias internacionales sin llegar al mundial, al primer mundial que fue el gran evento? ¿Qué recuerdas de esa época? La recuerdo realmente con mucha... Chicos, yo fui un niño muy feliz, realmente. Y la juventud también. O sea, a lo mejor es por mi carácter, por mi forma de ser, que solo me fijo en lo bueno y lo malo, pues, no existe. O si existe, es para dejarlo a un lado, sabes por dónde está para no ir por ahí. Y realmente yo me la pasé muy bien, entrenaba mucho porque me gustaba. Hacía algo que amaba, realmente. Me doy cuenta que... Yo me doy cuenta ahora que entrenaba mucho, no es que llegué allí sin entrenar, pero mi motivación era intrínseca. O sea, quiero decir, mi motivación era que me gustaba lo que estaba haciendo. No estaba haciendo eso para conseguir llegar a otro. Yo ya estaba donde quería estar. No sé si me explico. Hay quien entrena para tener la medalla. Después, por ejemplo, empecé a entrenar para obtener cosas. Por supuesto que eso te aporta un poquito más. Pero yo entrenaba mucho porque me gustaba disfrutar. O sea, disfrutaba cada segundo que estaba ahí entrenando. Y lo recuerdo todo ese paso. Primero fui, estuve con Nelly, como te dije, tres años en Mariana. Luego, una escuelita con pocos recursos, pero la verdad es que mucho amor y mucha ganar. Luego, cuando gané los jueces escolares me llevaron a la espa provincial, Manuel Pernuí. Y allí también recuerdo a mi entrenador Guillermo Hernández, muy preocupado por mí. Yo ahora me doy cuenta que soy entrenador, me doy cuenta que ellos veían lo que yo no sabía. Porque yo ahora me llega un niño y yo enseguida puedo saber cuánto talento tiene. Yo sí me doy cuenta que claro, que a mí siempre me llevaron muy bien, me trataron muy bien, siempre porque ellos son así o porque verían algo en mí, probablemente también. Y recuerdo toda mi etapa de entrenamiento en la espa provincial, muy bien también. Luego fui a la espa nacional con Carlos Miranda y después vino Rolando Soler. Y también allí recuerdo lo normal, entrenamiento, las clases, las bromas con los amigos, siempre me lo pasé muy bien. A mí siempre me gustó mucho todas las escuelas por las que fui. Y recuerdo que fui al campeonato del mundo juvenil, fui a los Juegos Juveniles de la Amistad. Me estás diciendo antes de llegar al campeonato del mundo, ¿no? Y bueno, luego cuando estuve en el equipo nacional fuimos a varias giras también. Fuimos a varias giras, no, a una gira, varias competiciones. El equipo nacional, en este caso ustedes eran del más alto rendimiento, ¿había condiciones para la práctica de la esgrima? ¿Ustedes tenían todos los recursos para practicar? Bueno, decir que teníamos todos los recursos, a lo mejor es muy ambicioso, pero sí teníamos lo imprescindible y necesario para poder practicar la esgrima y sobre todo para llegar a un nivel alto competitivo. Por supuesto, en la medida en que fuimos ganando, porque aquí pasan dos cosas. Yo creo que pasa que llegamos a un momento en que todo estaba puesto ahí, incluso la historia anterior, porque nosotros llegamos desde cero y pusimos la barra ahí arriba, fue un proceso de mucha gente que incluso posiblemente tenía hasta más talento que nosotros, quién sabe, pero claro, ellos cogieron la barra abajo y va subiendo, va subiendo, va subiendo, nosotros llegamos a un momento en el que ese nivel, nosotros dimos un salto más y ya se está salto, ya fue al tope del... Los recursos también estaban ahí, pero también Elvis, por ejemplo, Elvis, suele decir y tiene razón que no es solo que estaba todo ahí, también es que nosotros hicimos con nuestra cabeza y nuestra... Sobre todo cabeza, porque voluntad tiene todo el mundo y ganas tiene todo el mundo, pero sobre todo la cabeza de buscar, de buscar cómo, cómo me como a este tipo que tengo delante, ¿no? O sea, italiano, o sea, me recuerdo, recuerdo mucho, por ejemplo, con los italianos, eran muy buenos, metían mucha fuerza en voluntad y en pasión y en todo eso lo que tú quieras, combatividad, no les gana nadie ni los cubanos, o sea, estábamos ahí en eso a la par, pero encima los jueces eran muy favorables a ellos y yo recuerdo una vez de estar tirando un por equipo, de estar diciendo a esta gente cuándo le vamos a ganar, o sea, no pensar de que no le vamos a ganar nunca porque yo soy una persona muy positiva, ¿no? Pero sí me decía, ostras, pero cuándo le vamos a ganar a esto, porque para una vez que los tenemos ahí, 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 ahí y podemos hacer algo, el juez nos quitaban siempre los tocados, pero bueno, entonces eso, la pregunta era que yo creo que, la pregunta era que yo creo que nos llevó allí, ¿no? ¿Qué fue el factor quien fluyó? Yo creo que, que eso, que las condiciones estaban creadas, estábamos en un momento en el que el país estaba volcado con el deporte y se podía y también nosotros pusimos, yo creo que fue una época en la que hubo mucho talento junto, recuerdo que siempre a veces hacíamos, no, el año 71, no, los nacidos en el 71, decíamos, y hacíamos equipos de fútbol, ¿no? Y si sinceramente mirabas y a la mitad de toda la selección a lo mejor éramos nacidos en el 71, o sea, por esa época hubo una gran cantidad de talento que, que no quiero mencionar nombres porque siempre se me va a quedar alguno, pero hubo mucho, mucho, y yo creo que eso también, y coincidimos las personas, no solo el talento, yo creo que la, la persona, la calidad de las personas, porque el equipo anterior, por ejemplo, era muy bueno, pero tenía muchos problemas entre ellos porque había sobre todo uno que era un poco complicado, y complicaba todo lo demás, sin embargo nosotros en mi época yo recuerdo que siempre estábamos, muchas veces discutíamos por los que estaban atrás, por sus derechos, porque les dieran competiciones, porque, y a veces discutíamos con entrenador, con comisionado, y con todo el mundo siempre buscando una manera de que, para mí es muy gracioso una vez, yo cuando empezaba el equipo nacional no había muchas cosas, ¿no? Material digo de grima, yo iba a ir a una competición que iba a hacer en La Habana y me invitaban, yo estaba como que prestado allí, y siempre me prestaban el equipo y me lo quitaban después, y yo ya estaba en el equipo nacional, mi primer año, y me están dando otra vez todo, me lo van a prestar y me lo van a quitar, y me acuerdo que Elvis, que es un tipo que es muy, muy gracioso, y más, muy explosivo, se puso súper, ¿cómo se dice? Como que bravo, ¿no? Que Pañez Cabreau, pero con comisionado, con entrenador y con todo el mundo, decía, oye, ya está bueno ya, ¿cuándo le van a dar los suyos? Siempre se lo prestan y se lo quitan, si ya están en el equipo nacional, ya, ya está bueno, hácelo, ya hace lo que ya se lo ganó, ¿sabes? Cosas como esas, y que yo también, a veces también, cuando ya estaba en el equipo nacional, dentro de los primeros puestos, siempre luchábamos por los demás, ¿no? Y eso al final si te das cuenta con lo bueno que fuimos individualmente, realmente tenemos más medallas por equipos que individuales, porque siempre confía, siempre trabajamos mucho para el equipo y éramos muy unidos, y yo creo que eso también influye mucho, porque si nosotros siempre estábamos, por ejemplo, con los espadistas, me acuerdo, que era como un solo equipo, nosotros queríamos que los espadistas ganaran y los espadistas queríamos que nosotros ganáramos y que se iban a dar no sé qué, no había esa envidia de ojalá que yo pierda, para que entonces nosotros tenemos más, o sea, y yo creo que al final todo eso también influye. Una vez escuché a un señor de estos que habla, que da charlas, ¿no? En España, que dice que en España nos pasamos la vida peleándonos por un trozo de la tarta y no pensamos en trabajar todos juntos por hacer la tarta más grande y esa es la cuestión, ¿sabes? Y eso pasa mucho entre las personas, se pasa en las personas, es muy difícil encontrarte con un grupo de personas, porque además con una sola no vale, es muy difícil encontrarte con un grupo de personas que tenga esa sensación de ese pensamiento no de pobreza, sino de riqueza, de decir, no, este es mi poquito, yo quiero mi poquito y no me lo quite de pensar en, no, vamos a, vamos a coger más todo el mundo, o sea, no vamos a conformarnos con un poquito para cada uno, ¿sabes? Y eso es difícil, yo creo que eso es una de las cosas también que influyó mucho. ¿Cómo llega un joven de 19, 20 años como tú al campeonato del mundo de 1991? Esa primera gran medalla por equipo. ¿Cómo recuerdas, cómo llegas y cómo recuerdas ese momento? Bueno, a ver, yo te, te digo que mi caso realmente es un poco atípico por ese, en el sentido de lo que te estaba hablando es que yo no sabía lo que tenía en las manos, ¿sabes? Yo no sabía el talento que tenía, yo hacía grima porque me gustaba y tal, y yo llego allí, si te soy sincero, prácticamente de fly. A ver, me lo gané porque tuve que tirar, pero si yo te digo que es que tenía un sueño y que no, yo sencillamente sí que siempre he sido de, como hay una frase que me gustó mucho que dice haz solo lo que ames y así amarás todo lo que haces, ¿no? Entonces, eso sí siempre me ha pasado, que siempre he sabido lo que quiero y cuando hago algo porque me gusta, no es porque hago lo que me gusta, si hago lo que no me gusta, digo, no, no lo voy a hacer. o si lo hago por compromiso lo hago hasta donde llegue el compromiso y digo, no, que no. Bueno, entonces yo llego allí, yo creo que así, entrenando mucho pero realmente porque me gustaba y como tú dices, lo que sí te puedo contar es una cosa curiosa es que claro, yo cuando tendría 17, 18 años, yo admiraba a un señor que era Efigenio Fabiés que era el número 30 en el ranking del mundo y para mí eso era, yo decía, cuando yo vi a Efigenio Fabiés decía, yo era esgrimista ya, yo decía, una estrella, llegó yo que sé, Michael Yasso y entonces, bueno, yo entrenaba y me gustaba la esgrima y tal, pero no tenía esa y llego al Mundial, le estamos tirando al Mundial, yo tiro en las preliminares contra México, pero ya los equipos difíciles porque yo era el quinto del equipo, ya no me ponían, pero Guillermo, el mejor del equipo selección para antes de la final, entonces lo que sí yo recuerdo es, como tú dices, con 19 años que tenía, llegado como de fly, un campeonato del mundo, en la final, todos los focos, todas las luces, las gradas llenas y cuando presentan al equipo, que un equipo, se saluda, todo el equipo aquí y los alemanes aquí, se van a saludar, cuando miras delante, tienes a Udo Warner, bronce olímpico, tienes a Ingo Weissenburg, campeón del mundo de ese año, el individual, tienes a Thorsten Weiner, subcampeón olímpico del mundo de ese año, el mundial, y el otro era Ramel, que era muy bueno también, mucho mejor que yo, o sea, y yo me digo, yo no sé a quién le voy a ganar, pero, a uno por lo menos, yo no sé a quién, ni cómo va a ser, ni cómo va a suceder, pero yo tengo que ganarle a uno mínimo, y nada, sí recuerdo eso, la impresión, ¿no?, de decir, ostras, pero no me lo tomé como, como una presión que me apocara, sino como que, vamos, yo tengo que salir de esta, yo tengo que, yo tengo que ganarle a alguien, y luego los demás que hagan lo suyo, yo estoy aquí, como que, ¿sabes?, y eso sí me acuerdo, y me acuerdo de tocar, como era una cosa típica, me acuerdo que yo tocaba, y escuchaba las gradas, porque se venía abajo, y eran todos los coreanos, todos esos países que, que no ganaban, ¿no?, en la esquina, ¿no?, era como que nosotros, éramos como, como su equipo, ¿no?, de decir, por lo menos uno de nosotros, está ahí, ojalá y gane, ¿no?, porque todo México, Corea, cuando es que no eran muy buenos, cuando era, era mucha gente, y realmente yo, parece que estamos en Cuba, ¿no?, y eso fue, se fue bonito eso. Y Rolando, ¿y cómo marcó ese mundial del 91, Carrera, en específico? ¿Cómo la marcó? Bueno, yo te puedo decir que, yo creo que esa ha sido la mayor alegría, que me ha dado la esquina, y, y la vida, probablemente, no sé, porque realmente, no, probablemente la vida no, porque, por supuesto, mi familia es la mayor alegría, ¿no?, pero, aparte de muchas cosas buenas, incluidas muchas cosas buenas que me han pasado, yo creo que esa fue una alegría, porque, yo, por ejemplo, yo gané un mundial individual, pero individual no es lo mismo, porque individual gana a uno solo, y, bueno, yo estaba muy contento, por supuesto, pero no es igual, aquello fue una cosa, para mí, inesperada, creo que para mucha gente, estaba fuera de, conseguimos algo que, era prácticamente insólito, y, claro, éramos un grupo, y aquello fue, muy grande, eso es lo que más me marcó, una gran alegría, la verdad, porque, porque, claro, y por supuesto, fue en ese momento, fue el tope, me están saliendo aquí mensajes, en ese momento, fue el tope de, de mis resultados como esgrimista, bueno, de los míos, y de todos los que estábamos allí, claro, en ese momento, fue lo máximo, y, me marcó, en sentido de la esgrima, creo que, que, claro, y el haber tenido, también el haber tenido que tirar, porque, hay veces que, uno está en el equipo, yo hasta ese momento, podía haber ganado, pero no me hubiese sentido, tan, tan parte, no, o sea, me hubiese sentido parte, pero no es lo mismo, el haber tenido que, tuve que ganar, por lo menos, ese combate, gané uno, de los tres que tiré, pero, pero fue importante, ese combate que gané, y, y realmente, eso por supuesto, supongo que me habrá dado, nunca lo he pensado, supongo que me habrá dado confianza, y, sobre todo eso, confianza en mí mismo, probablemente, porque, por lo demás, bueno, por hoy, es uno de los mejores, cuatro resultados, que he tenido en mi día, ¿cómo cambia, esa llegada, al periodo especial, cómo impacta, en tu vida, personal, y también, por supuesto, en la deportiva, qué significó, ese periodo, la llegada, del periodo especial, bueno, impactó mi vida, por supuesto, casi todos los cubanos, con excepciones, pero bueno, la llegada, del periodo especial, bueno, fue un momento muy duro, donde, yo hasta ese momento, no vivía con grandes, lujos, pero, yo sentía, que tenía lo que necesitaba, para vivir, como nunca, me preocupé, de tener, no sé, unas zapatillas, Nike, ni, yo, que sentía, que estaba bien, o sea, de hecho, yo sentía, que estaba bien, no necesitaba, por supuesto, siempre quieres más, no es que no quisiera más, siempre quieres más, por supuesto, pero no tenía, esas cosas, me hago, no sé, no, cuando llega, el periodo especial, sí que esas cosas, que para mí, eran normales, empiezan a faltar, y la familia empieza, mi familia empieza, a sufrir carencias, que antes no teníamos, y sobre todo, cuando se empieza a sentir, el periodo especial, fue cuando, fue el momento, en que yo no hice equipo, para, no hice el equipo, para la gira, no pude viajar, pues yo estaba, en la cuja, y entonces, me coincidió, el Sámenes, con una, una competición, muy importante, que era Villavana, y tal, realmente lo que fallé, fue una competición, pero fallé, la que no podía fallar, luego intenté recuperar, en otras, y recuperé, pero no fue suficiente, pero bueno, en fin, tampoco me dio, me dio un dolor de corazón, muy grande, quería hacerlo, pero, como otra cosa, y entonces, pero, ¿qué pasa? que al llegar, el periodo especial, cuando yo estaba, yo estaba en Cuba, y estaban, el equipo estaba de gira, yo empecé a pensar, que, todo este problema, que yo estaba teniendo, si hubiese ido a la gira, al volver, lo podía solucionar, porque no había esto, no había para qué contar, lo que no había, mejor cuento lo que había, acabo antes, y entonces, cuando tengo, todo este problema, pues, digo, que va, el próximo año, tengo que entrenar, para poder, para poder ir a la gira, y poder ayudar a mi familia, quiero decir, mi familia, para mí, era mi mamá, mi papá, sobre mi mamá, mi hermano, sobre todo, que vivían conmigo, mi padre también, sobre todo eso, y, así fue como, me impactó, que, me puse a entrenar, un poco más en serio, con el objetivo, de clasificar, seguía mis estudios, seguía estudiando, en la CUJAE, pero si, ya me puse con el objetivo, el objetivo de, de hacer equipo, para poder viajar, lo bueno, económicamente, ayudado a ser parte del, del equipo nacional, desfobrecido, claro, si, ya solo ser parte del equipo nacional, como decía anteriormente, ya es solo, estar en el mundo deportivo, ya hay, ciertas ventajas, como que, tienes una escuela, donde, te dan la comida, durante los cinco días, de la semana, que en aquello, era una gran cosa, pero bueno, que te dan, yo que sé, el uniforme, que te, varias, varias ventajas, no, no es que uno ayuda a la familia, pero por lo menos, no es un lastre para la familia, no, eso ya es una ayuda, que pasa, que al, solo con estar el equipo nacional, y, y en las escuelas deportivas, luego, si encima, haces equipo, y viajas, y viajabas, podías acceder, a tener dinero, más dinero, para entonces, incluso ayudar a tu familia, ayudar a tu madre, a tu, a mi mamá, a mi hermano, mi padre, ¿no? Y entonces, eso es lo que me hace, entrenar un poco más, lo que pasa es, que, el entrenar un poco más, y el hacer el equipo nacional, cuando yo voy, y compito, veo que había mejorado muchísimo, o sea, de lo que yo pensaba, que podía hacer, a lo que conseguí, de hecho, ese último, ese año, creo que hice, en la última competición, Copa del Mundo, estuve entre los ocho primeros, y yo te estoy hablando, de que yo era un niño, que admiraba a un señor, que era el 30, tanquín del mundo, en su momento, quedó quinto en un mundial, y luego, hizo tres o cuatro cosas más, y para mí, estar entre los ocho, de una Copa del Mundo, era, era como, ¿qué hago yo aquí? Como lo del campeonato del mundo, Y yo, se me ha tirado una final mundial, y yo, bueno, pues para allá, como lo de los concursos, ¿no? Que yo, me plantaban allí, decía, bueno, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Igual, y entonces, ahí fue cuando me entró, digo yo, la, la, tuve una época, de como locura transitoria, que, que solo comía, bebía, respiraba, y esgrimaba, o sea, y ahí ya sí, cuando vi lo que había mejorado, solo con entrenar un poco más, pues empecé, digo, ah, pues voy a entrenar un poco más, porque, para mejorar, ¿no? A ver hasta dónde llega esto, y realmente, ahí ya sí, era como, yo le llamo eso, una etapa, después, una etapa de enajenación mental, yo creo, positiva, buena, enajenación. Hay algo muy importante en tu vida, precisamente, y son los estudios, siempre has dicho que te ha gustado mucho, que te ha gustado mucho estudiar, ¿cómo tú lograste hacer, esa dualidad, estudiar ingeniería, en la CUPADE, y a la vez, ser parte del equipo nacional, y prepararte para un evento, de alto nivel? Pues, como cuando caminas, haces una pierna, un pie primero, y luego el otro, hasta que consigues el equilibrio, y un pie primero, y luego el otro, hasta que consigues el equilibrio, pues, algo así, iba manteniendo las dos, y cuando llegaba un momento, que tenía que, exámenes, que fue lo que me pasó, aquella vez con el Villavana, tenía exámenes, pues no iba a entrenar, y me centraba, le metía como que, hacía como un esfuerzo, extra, y no iba a entrenar, y luego cuando, por ejemplo, me iba de gira, pues, no iba a la escuela, tenía quien me de gira, pero cuando llegaba de la gira, pues a lo mejor estaba, una semana o quince días, sin ir a entrenar, porque me tenía que poner al día, con las cosas de la escuela, y en épocas normales, pues eso, también tengo que reconocer, y quiero, y tengo que agradecer, que el sistema cubano, también, de ayuda, a los deportistas, me ayudó mucho, en la carrera, incluso, sobre todo, que es lo que yo más agradezco, antes de ser campeón del mundo, antes de llegar, porque cuando llegas al éxito, todo el mundo te ayuda, el problema es, cómo tú llegas allí, sin las ayudas, y eso sí, realmente, yo tengo que, 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 que reconocer, y agradecer, que el sistema cubano, me ayudó mucho, porque, me acuerdo, de un, vicedecano, apellido Santana, Santana, que, fuimos allí a verlo, yo y otro, y dos amigos, uno hacía voleibol, Pedroso, y el otro, Víctor González, que hacía, era de tiro con arco, estábamos los tres, en el equipo nacional, y estábamos en la cuja, que empezamos a estudiar máquinas computadoras, y fuimos allí a verlo, y él nos ayudó bastante, nos ayudó en el sentido de, de, hicimos como un curso para atletas, que se llamaba, que lo que hacía era que hacíamos, cada curso lo hacíamos en dos, o sea, mitad de las asignaturas, otra mitad de las asignaturas, y así, para, para poder, llevarlo, porque la cuja es, es fuerte, la cuja es fuerte, y luego, nos cambiaron, con más suerte aún todavía, nos cambiaron para el curso de trabajadores, que ya no es tan duro, y ahí sí, ya hicimos curso a curso, normal, en el curso para trabajadores, pues así, entre la ayuda del, del sistema, y por supuesto, con mucho esfuerzo personal, y mucho, picardía también, hay que, el año 1984, es el año, en el que tienes el, el título mundial, el título mundial, individual, ¿cómo, cómo llegas a ese momento? ¿Cómo se da ese, ese título? ¿Te sentías tú, ya, preparado, listo, para, para dar ese salto, para competirte en campeón mundial? Absolutamente no, como te digo, en el año, 92, no hice equipo, a sufrir, toda aquella parte económica, me, me puse a, a entrenar, por motivación, eso del polio, economía, exactamente, y entonces, cuando yo veo, lo que mejoré, que como te digo, creo que ese año, ya entre los ocho, de ranking, creo que al final del año, estuve entre los ocho, de ranking, creo, no, no, ya esa parte, no me acuerdo bien, si yo sí sé, que al final de ese año, la última competición, sí que, hice octavo, en una copa del mundo, y es lo que te digo, cuando yo vi, todo lo que mejoré, digo, ostras, esto, me dio más ganas, entrenar, además de que también, estaba la otra motivación, de que hacía falta dinero, pero realmente, con que hubiese seguido igual, resolvía la parte del dinero, yo recuerdo ahí, a veces que, a ver, como, como, como decirte, los cubanos, por competir, no ganas dinero, y por ganar, no ganas dinero, lo que pasa, es que el salir, te da la posibilidad, de, de cierta manera, conseguir dinero, y yo recuerdo, que a veces, era contraproducente, ganar, porque, si ganas, tienes que seguir compitiendo, hay quien pierde, antes, y tienes más tiempo, para, para lo otro, entonces, realmente, ahí sí, la motivación, ya no era económica, era una cosa de, no sé, que quería ganar, y se siente bien, supongo que será esa cosa, de que se siente bien, cuando ganas, y, y te pones el reto, y te gusta, y dices, bueno, pues, y ahí fue que me entró, la, lo que digo yo, etapa de locura transitoria, que yo realmente, estaba el fin de semana, en mi casa, yo cuando aquello, no sabía, que los entrenadores, tenían un plan, no sabía, pero yo tenía mi plan, sabía, lo que tenía bueno, sabía, lo que necesitaba, para mejorar, y entonces, me planificaba, y decía, pues, el lunes voy a hacer esto, esto, el martes, lo otro, pero era tanto, que el lunes, no me daba tiempo a acabar, y entonces, cuando llegué a mi casa, decía, pues, como no me da tiempo a esto, tengo que hacerlo el lunes, y no el martes, el martes, por supuesto, tampoco me daba menos tiempo, lo que te quiero decir, cuando llegaba el viernes, la lista de cosas por hacer, era muy grande, el domingo, tenía que, rehacerlo todo otra vez, en mi cabeza, y volver a decir, y, pero lo que pasa con eso, que eso lo sé ahora, que es lo que intento hacer ahora, eso me salió natural, es que, nunca vas a llegar a todo, pero eso te motiva, es como, es como tienes la zanahoria delante, y eso te hace, que no pierdes ni un segundo, ni un, no tienes tiempo, porque, no tienes tiempo que pierdes, no tienes tiempo, por ponerte a hablar con uno, no tienes tiempo, por ponerte a hablar con uno, al contrario, llegaba antes al entrenamiento, la gente llegaba, y yo ya estaba allí, y la gente se iba, y yo seguía allí, porque tenía que acabar, todo lo que yo tenía en mi cabeza, para poder mejorar, ¿no? Y eso, fue lo que me llevó, a, a ganar el mundial, digo yo, que eso fue lo que me llevó, a, a lo que estamos hablando ahora, a la parte en la que estamos ahora, que, fui campeón del mundo, sinceramente, no me lo creía, la primera vez que yo le gané a Borela, la primera vez que le gané a Puccini, y si, la final fue con Puccini, nunca le había ganado a Puccini, el pase a los cuatro, fue con Borela, en mi vida, iba a imaginar yo, que le iba a ganar a Borela, de hecho, estaba perdiendo, hecho cuatro, y a Oscarito, cuando aquello, ganábamos y perdíamos, no es que yo siempre le ganaba, con Oscar García, que es mi compañero de equipo, que le gané en el pase a los, al oro, ahí cogió bronce, ahí cogí, quedamos primero, tercero y quinto, Elvis quedó quinto, Oscar tercero, y yo, y Elvis perdió con Oscar, y Oscar perdió conmigo, quién sabe, podríamos haber hecho uno, dos y tres, pero bueno, así fue. Eso, ¿cuánto cambió tu vida, ser campeón mundial? ¿implicó más reconocimiento, más presión alrededor? Más reconocimiento, por supuesto, claro, más presión alrededor, como sentido de la responsabilidad, tienes como que, como un nombre, ¿no? Pero realmente no lo recuerdo yo, con que me haya, provocado, porque es que, nunca lo vi como, nunca lo vi como que tenía que mantener un título, como que tenía que mantener, un estatus, o como que tenía que mantener, siendo, siendo, o sea, porque yo no estaba en eso, yo estaba en mejorar la esgrima, o sea, no es que yo entrenaba, no entrenaba por decir, no, yo quiero ser campeón, yo quiero ser, yo lo que, lo que me entró fue el, ay, y esto a ver si lo hago mejor, y cómo yo puedo mejorar esto, y aunque ganara la competición, yo recuerdo haber ganado, por ejemplo, una Copa del Mundo, sinceramente, me acuerdo muy, muy gratamente de eso, porque por supuesto, el ego, ¿no? de uno, ¿no? Lo recuerdo que andé en una competición, y gané 15-3, 15-5, 15-3, 15-5, todos los combates, y aún yo me fui a la competición, pensando, sí, pero porque nadie me hizo tal cosa, si alguien me hace, ¿sabes? Siempre iba, y ahora lo pienso, que por eso, igual veían vídeos míos, y me intentaban, para intentar, pillarme el truco, y yo creo que lo difícil, era pillarme el truco, porque, aunque yo no veía vídeos, ni nada, pero siempre estaba pensando en, yo hice esto, y toqué, y esto me funciona, pero la manera de, la manera que me pueden tocar, es haciéndome tal cosa, y entonces ya yo me preparaba, siempre iba, por delante, o sea, nunca estaba pensando en que, si el detrás me va a coger, siempre estaba pensando en, cómo yo puedo seguir, y seguir hacia adelante. ¿Cómo era? Había rivalidad, había rivalidad, había amistad, ¿cómo era, esa convivencia, en el equipo, tuya, de Elvis Gregory, Oscar García, y los demás, escribiste, cómo eso, ayudó a impulsar, la carrera de ustedes? Mira, realmente, rivalidad había, por supuesto, en el momento del combate, pero luego, como te decía, como te decía, éramos un, éramos un grupo, muy unido, por lo menos, como yo lo viví, estoy convencido, que habrán otras realidades, y probablemente, no es lo mismo ser, estar entre los tres primeros, y estar casi seguro, de que estás entre los tres primeros, a ser el quinto, o el sexto, o el cuarto, que estás ahí, en la, que tienes que estar pegándote, con otros, porque el cambio, te digo, es un cambio, es algo que es importante, ya para tu vida, no solo para la parte de clinística, entonces, pero yo, como lo viví, es, nos ayudábamos muchísimo, yo recuerdo, estar tirando, estar tirando la competición, y Elvis, estar tirando detrás de mí, y yo estaba perdiendo el combate, y yo recuerdo a Elvis, chillándome, dale tú que, y yo decía, pero este no está tirando su combate, él estaba en su combate, y en el mío, sabes, y éramos, éramos así, o, lo que te digo, que por ejemplo, a veces si seguías compitiendo, no podías dedicarte a las otras cosas, que necesitabas, y por ejemplo, el billón, que siempre, el que acabara antes, se iba a encargar, de los negocios, de los dos, sabes, o estaba allí, para dar ánimo, para dar un consejo, para, o sea, esto, esta de la rivalidad, claro que existía, en el momento de, y yo recuerdo, a veces haber perdido, con Elvis, y haberme llevado, ido a mi casa, o, con muchísima frustración, de porque yo pensé, que iba a ganar ese combate, pero, ya está, se quedaba ahí, se quedaba ahí, o sea, a partir de ahí, todo lo demás era, oye, cómo tú puedes mejorar esto, cómo yo puedo mejorar lo otro, este, este, cuando íbamos a tirar, Elvis sobre todo, que es el que más memoria tiene, mira, este siempre hace esto, usted siempre hace lo otro, eh, y siempre estábamos ahí apoyándonos, no recuerdo yo realmente, ni con Oscar, ni con, que es lo que digo, que pasaba en el equipo anterior, sí que, había otra cosa, pero con nosotros, no recuerdo yo, había más rivalidad de mis amigos, mira, mis amigos, por ejemplo, la gente que me quería a mí, y la gente que quería a Elvis, llegó un momento, que los que muy apegados, muy apegados, empezaron a darse cuenta, ya entre ellos mismos, discutían, pero lo hacían de broma, porque entendían la relación, que teníamos él y yo, ¿no?, pero sí recuerdo gente que decía, no, el Elvis ese, no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, ¿por qué le tienen odio a Elvis? Si Elvis, es mi amigo, ¿sabes? No es mi amigo, es mi hermano, Elvis de hecho está aquí, en Estados Unidos, y seguimos siendo hermanos. Yo, hay un momento fundamental en la carrera, de todos ustedes, que es en 1996, los Juegos Olímpicos, ya venían de ser, dos veces campeones mundiales por equipo, 91 y 95, o en lo individual, en el 94, llega a esos Juegos Olímpicos, y como que, todo el mundo pensaba, que ustedes podían, en el individual, tener varias medallas, quizás hasta la medalla de oro, en un caso, creo que eras el primero, del ranking y demás, fuiste el abanderado, de la delegación, ¿qué pasó, en esos Juegos Olímpicos, de 1996, y cómo lo recuerdas? Bueno, mira, el papel aguanta, todo lo que le pongan, y los pronósticos, no son más que pronósticos, sino no se competiría, y entonces, claro, sí, en Cuba, parece que, los periodistas, sobre todo, yo creo que fueron los que, los, los encargados, vamos a decir, los responsables, de poner esa expectativa, tan alta, de, yo escuché, yo leí, o escuché, no, que podíamos coger oro y plata, y oro por equipos, y como poder, por supuesto, que lo podíamos hacer, en esas Olimpiadas, y en las anteriores, claro, pero de ahí, a tu vaticinar, que ese va a ser el resultado, o a tener, esas expectativas, tan altas, realmente, eso no era, ¿cómo decir?, realista, no era realista, porque, sí, nosotros ganábamos muchísimo, pero, como te decía, yo nunca le había ganado Puccini, hasta que le gané ese día, y luego seguí ganándole, pero, Puccini ganó esos Juegos Olímpicos, por ejemplo, estaba Golubisky, Golubisky, que es, el mejor florerista, que he visto yo tirar, en mi vida, lo mejor que he visto, de florerista, y yo recuerdo que él me decía, lo tienes tan copiado, que le ganas, porque yo recuerdo, que yo empecé a copiarle, a copiarle, no por copiarle, sino porque, me gustaba tanto, y el concepto de discriminar, y empecé a hacer cosas, parecidas, y yo, esto ya lo puse, o sea, estaba Golubisky, sí, yo le podía ganar, en esa época, de hecho, yo le ganaba siempre, en esa época, primero me ganaba siempre, y luego me siguió ganando siempre, pero yo tuve una época muy buena, y yo le ganaba siempre, ahí, Elvis también ganaba, y perdía con él, pero, y de hecho, el señor Sergei Golubisky, que luego ganó, tres campeonatos del mundo, seguido, tres, 97, 98, 99, no ganó esos Juegos Olímpicos, tampoco, no ganó ni medalla, en esos Juegos Olímpicos, que te quiero decir, que la esgrima, los resultados son muy variantes, es muy difícil decir, que vamos a coger oro y plata, y oro por equipo, y luego, en el por equipos, pues, que damos bronce, que hoy por hoy, yo estoy súper orgullosísimo, de mi bronce olímpico, lo único que me duele, es no haberlo disfrutado, en ese momento, ¿por qué no lo disfrutaste? yo tengo un vídeo, de ese momento, de cuando ganamos, que yo hacemos así, nos abrazamos, y ponemos una cabeza con otra, como diciendo, menos más que cogimos bronce, fíjate, la expresión es, menos más que cogimos bronce, estamos hablando de unos Juegos Olímpicos, señor, estamos hablando de unos Juegos Olímpicos, yo me doy cuenta ahora, que la gente se pega, por ir a los Juegos Olímpicos, de hecho, ahora mismo, mira cómo está la crimen en Cuba, que ni siquiera gana unos Juegos Centroamericanos, y sin embargo, para nosotros, lo único que me da, sí me da todavía, no haber vivido, porque al final, la vida está para vivirla, yo creo, y para disfrutar los momentos, ¿sabes? Entonces, por eso yo soy así, que no, realmente no estoy ni en el nombre, ni en el esto, yo creo que esto es, en lo que hago, disfrutarlo, y hacerlo, milimétricamente perfecto, pero porque lo disfruto, si no, ni lo hago, entonces, lo que me da mucha rabia, es eso, que no pudimos disfrutar ese momento, porque, por aquella expectativa, y por aquella presión, y por aquella cosa, ¿no? Pero, pero bueno, cogimos nuestro ganas, le ganamos a Austria, perdimos con Rusia, 45-44, 45-44, pero perdimos con Rusia, o sea, no estamos hablando que perdimos con, vamos a decir, con, con Costa Rica, con todo el respeto a la esgrima de Costa Rica, pero que nunca la han ganado, un mundial, ni una olimpiada, ni nada por, ni nada por el estilo, ¿no? Nos perdimos, yo pensé, nos perdimos con, con cualquier equipo, perdimos con Rusia, y 45-44, y bueno, ganamos el bronce, y, y gracias a Dios que ganamos el bronce, podíamos haber quedado cuartos, quintos, o haber perdido con cualquier otro equipo, antes de llegar allí, y no pasaba nada, obviamente. Y en el regreso a Cuba, debido a esas expectativas que existían previamente, ¿hubo reconocimiento hacia ese bronce de Olímpico? Yo no sentí reconocimiento en ninguno, yo eso sí lo puedo decir, tranquilamente, el único, de la única persona que yo, fíjate que, es difícil lo que te voy a decir, porque te lo voy a decir, estoy pensando en lo que yo sentí, a lo mejor me equivoco, la percepción de aquella época, como yo, como yo percibo hoy, lo que sentí en aquella época, eso es lo que estoy hablando, la única persona que yo recuerdo, que le dio un valor grande, a lo que hicimos, fue Eligio William, que era el, director de deporte, creo, de Mariana, en aquella época, porque estaba yo, para que me dieran una casa, y para arriba, y para abajo, estaba ahí en la lucha, me dieron la casa, y, y el señor de, de vivienda, le dijo, va, pero si esa gente cogiera un bronce, en los huevos, en la Olimpiada, que no me acuerdo del nombre, porque si no te lo diría, pero, y Eligio, le dijo, tú imagínate, que nosotros fuésemos, el tercero del mundo, en vivienda, tú crees que tendríamos, los problemas que tenemos ahora, es que está, es la cuestión, está ahí, es que bronce olímpico, es el tercero del mundo, vamos a ver eso, pero fíjate, hasta qué punto, fue la, que hay usted señor, que, de vivienda, dice, no, si cogiera un bronce, en los huevos olímpicos, como si eso fuera, o sea, las medallas de bronce, de las medallas olímpicas, están en la calle, tú pasa, la recoges, y si no la coger es tonto, o sea, eso, 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 así fue como yo viví, mi bronce, y por eso me da rabia, llegamos a Cuba, por la puerta de atrás, como si hubiésemos cometido, un delito, como si, como si hubiese sido, aquella una decepción, bueno, de hecho, fue una decepción, pero por las altas expectativas, que tenía otra, otra gente. Rolando, lo tocamos anteriormente, pero quería volver, cómo es posible, que precisamente, en esos, esos tiempos tan duros, en esos años tan duros, estabas hablando de que, bueno, estabas preocupado por, por tu casa, o sea, por problemas externos, cómo es posible que el esgrima, tuviera esos resultados, porque incluso, o sea, en este caso, ustedes de Floreta, incluso después llega, una plata, en 1997, por equipos, en el campeonato del mundo, ¿por qué tú crees que era posible, que siguieran llegando esos resultados? Porque, el problema es que, como te decía anteriormente, nosotros no llegamos allí, sí, teníamos mucho talento, teníamos muchas ganas, por supuesto, pero eso es un proceso, mi proceso de esgrimista personal, fue un proceso, el de Elvis personal, fue un proceso, el de cada esgrimista, el de Oscar García, fue un proceso, todo es un proceso, hasta que llegas allí, y además está el proceso, de la esgrima cubana, que también fue un proceso, de muchos procesos, de mucha gente, lo que me refiero es, que como no es una cosa, como vamos a decir, no sé, volátil, como la bolsa, como no hace, tampoco hace, o sea, eso es, subes poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, con lo cual, cuando ganas cada posición, hay cierta estabilidad, ¿no? Entonces, es como una escalera, si tú tienes, tú vas a subir, una rampa, tú tienes que estar empujando la bola, todo el tiempo, porque si la sueltas, se cae, si tú tienes una escalera, tú la subes, y descansas, y la subes, es como que, son como escalones, entonces, cada escalón, te da una estabilidad, luego, aunque tengas esos problemas, y esas carencias, y todo lo demás, el descenso también es, no es tan, no es tan dramático, además de que, también en esa época, 98 y tal, yo creo que todavía, también todavía seguíamos, la Olimpiada fue, un bronce que, que estuvo muy merecido, muy bien, como podíamos haber ganado oro, y luego podíamos plata, como podíamos haber ganado oro, o bronce o quinto, como luego cogimos cuarto, y luego se volvió a coger bronce, o sea, todavía en esa época, hasta el 2000, todavía estábamos en, yo creo, en alza, podemos decirlo así, tuviste un periodo complicado, yo creo que al terminar el, sí, pero, pero, contestando tu pregunta, creo que no te la contesté, porque, yo creo que el punto, está en el proceso, y en la parte volitiva, y en el factor humano, o sea, esas necesidades, tienes que hacer resultados, porque si no haces resultados, este año, da igual lo que hiciste el año pasado, pierdes las posibilidades, de seguir viajando, y entonces, como una bola de nieve, si no viajas, si no viajas, y no compites, no ganas, y si no compites, no viajas, y o sea, romper eso fue difícil, y una vez lo rompes, o sea, no quieres volver a caer allí, porque sabes que, entonces, esa parte de, dale, 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 de hecho, yo creo que, yo acabo mi carrera deportiva temprano, justo por eso, porque tenía una lesión, y no pude parar, tenía que seguir. Precisamente a eso, a eso quería llegar, ¿no? Tuviste un periodo, íbamos a decirle, de fin de siglo, bastante complicado, tuviste incluso, creo que, varias operaciones, físicamente estabas, estabas mermado, estabas tirando mermado, ¿nunca pensaste en ese momento, en parar un tiempo, o dejar la carrera, y cuidar de tu salud? No, pensé, pensé, yo confié en los profesionales, que me estaban atendiendo, hice lo que, me dijeron los profesionales, debía hacer más caso, tengo que reconocer, hay veces que no hice mucho caso, y podía estar ahora mejor, también, también creo que, me jugó una mala pasada, el hecho de que yo, terminé lesionado, en una competición, y como siempre, llego a mi casa, y dejo la mochila, hasta el próximo día, igual, llegué de la competición, eran vacaciones, ni me atendí la lesión, ni fui más por el centro pelado, ni nada, y el dolor se me quitó, y empecé a entrenar, y al final del próximo año, me volví a salir, y luego, a mitad del otro año, o sea, cada vez ya me empezó a salir, el dolor antes, y antes, y antes, pero porque ya había algo ahí dañado, y, y no, eso siempre crees que se va a quitar, crees que, como, es que la vida deportista, te duele aquí, te duele allá, nunca sabes cuál va a ser la, te duele, y tienes que seguir, y se te quita, y tú sigues, y te duele allá, y sigue, y se te quita, y tú sigues, hasta un día, por lo menos en mi caso, llega una, que es más, y más, y más, y más, y más, y cuando yo vi que ya, me estaba doliendo cada vez, en más sitios diferentes, y ya no podía entrenar, como entrenaba antes, y ya no ganaba, lo que ganaba antes, ya dije, es lo que te digo, ves, ahí volvemos a lo mismo, ya digo, estoy sufriendo más, de lo que voy a obtener, y nunca voy a volver a ser, lo que fui, porque no puedo, o sea, yo llegué allí, o sea, yo sé que yo llegué allí, por la cantidad de entrenamiento, y la motivación la tenía, y seguía teniendo las cosas en la cabeza, pero cuando llegaba aquí, iba a hacer una cosa, me dolía, y voy a hacer lo otro, y me dolía, y eso de aquel plan que yo te digo, que me hacía, no podía hacerlo, pero, ni remotamente, y entonces, me fui desmotivando, ya no tenía, ya ni iba a entrenar, o sea, iba a entrenar, pero ya, y este análisis lo hago yo, más atrás, no, me doy cuenta que con el tiempo, me fui desmotivando, porque todo lo que iba a hacer, no podía hacer nada, y luego cuando competía, lo que sí me di cuenta en ese momento, es que cuando competía, competía, pues, ya perdía con gente que yo, yo sinceramente, consideraba que no debía, modestia aparte, me decía, no, no, es que no, pero, hay que respetar a los demás, y si ellos están entrenando, y están haciendo lo que tienen que hacer, es justo que me ganen, a que yo no puedo hacerlo, por los motivos que sea, porque eso es mi problema, y entonces, ya me di cuenta que, digo, aquí estoy, sufriendo más de lo que toca, y además también ya me había casado, con mi mujer que es española, y yo estaba en Cuba, y ella en España, y cuando miras todo el cuadro, dices, yo, ¿qué hago aquí? ¿Haciendo qué? Sufriendo, perdiendo con quien no quiero perder, sufriendo para entrenar, no voy a ser mejor, mi vida personal, ya, ya sé cuál va a ser, y no tiene nada que ver con, con este cuadro, o sea, ya, yo aguanté hasta los Juegos Olímpicos, porque, me dijeron que me iban a ayudar luego, cosa que no pasó, pero bueno, eh, y por ayudar al equipo, porque yo así lesionado, aún así lesionado, iba, a resolver más al equipo, que la próxima persona, que, que, que viniera, y, sí, ya, me di cuenta que, ya yo, me esforzaba a ir a entrenar, ¿sabes? Porque ya no, no es una cosa que hacía, porque lo disfrutaba, pero lo hacía, por mí, ya lo hacía por el equipo, por ayudar, por, pero ya sabes que eso no es lo mismo. ¿Por qué tomas entonces ya, la decisión final de, de terminar, de, de dejarle esgrima, eh, ya tenías pensado, emigrar, hacer la vida con, con tu esposa? Sí, claro, eh, yo, yo me casé en el 99, pero, empecé con ella, 98, 97, 97, y entonces, primero intentamos que ella viviera en Cuba, difícil, ya lo sabemos, entonces, se tuvo que volver, y, si ella no vivió conmigo en Cuba, yo tengo que vivir con ella en España, eso, una cosa, lógica, y, como siempre yo le dije, que yo hoy quería acabar mi carrera por Cuba, yo no me quería competir por ningún otro país, y entonces, pues, ella esperó a que yo acabara mi carrera por Cuba, pero, es que mi carrera, si uno tiene dos dedos de frente, la carrera deportiva se acaba, en algún momento, o sea, no es la música, que puedes estar con 70 años, tocando ahí el violín, o el piano, o sea, hay momentos, porque es tu cuerpo, es un cuerpo que tiene que estar joven, y tiene que estar preparado, y machacándole, entonces hay un momento que dice, esto se tiene que acabar en algún momento, de todas maneras, yo no necesito esto, no lo necesito, mi cuerpo se está desbaratando con esto, yo estoy sufriendo, porque no hago lo que se supone que puedo hacer, ya está, o sea, es que, y no me, no me, no te puedo decir que me dolió, la vida es como es, y cada etapa tiene su cosa, y lo que hay que disfrutar, y vivir cada etapa con lo que toca, la exprimes, y cuando se acabó, se acabó, o sea, ahí está, ¿sabes? Entonces, ya tomé la decisión, esa, por lo que te dije, antes de retirarme, ya hace rato la había tomado, y la había comunicado, también. Fue, digamos, una competencia triste, esa de los Juegos Olímpicos, una competencia, pues ahora despedida. No es por la despedida, por el resultado. A ver, cómo decirte, yo realmente no tenía nostalgia de seguir haciendo el patrimonio, es que ya no quería. Y como te decía, yo soy una persona que si quiero, quiero, y si no quiero, es que no quiero. O sea, y ni por nada malo, ni por nada, no es ni malo, ni bueno, o sea, es que ya no, ya me levanto y no digo, uy, quiero hacer gris. ¿Sabes? Es que me levanto y digo, no tengo que hacer gris. Y llegas a la competición, y quieres competir, eso sí, pero luego pierdes, y compites mal, y al final dices, que estoy sufriendo por gusto, estoy sufriendo, porque estoy buscando una cosa que no existe. Y además, que ya lo hice, o sea, ya, pues ya lo hice, ya, ¿qué más? Ya fui campeón del mundo, ya fui primero ranking tres años, ya tengo una media olímpica, por supuesto, hubiese querido coger un oro olímpico, me faltó, pero ya no está, olvídalo. El oro olímpico ya se fue, ya se fue. Dice Pablo que, aferrarse a las cosas detenidas, es ausentarse un poco de la vida. Y entonces, yo sé lo que sentía ya, digo, ya, se acabó. No, no te puedo decir que tenía nostalgia, ni que me dolió, o dejar. O sea, no lo recuerdo, a lo mejor sí, pero yo no lo recuerdo. ¿Tú sabes lo que sí recuerdo? Cuando empecé a ser entrenador, llegué a una competición, que estaba entrenando con unos muchachos que estaban en el equipo nacional, y llegué a la habitación, y estaba en la habitación con uno de ellos, y cuando él empezó a sacar su traje de grima y sus zapatillas, me dio una nostalgia, me dio muchísima nostalgia. Digo, estás, me dio muchísimas ganas de ser yo el que se estaba preparando para, para el combate, ¿sabes? Lo que pasa es que luego pensé, digo, tengo que tirar seis combates en la pool, y luego la directiva, deja. Dios, deja. Así estoy bien. Rolando, ¿qué pasa después del retiro? ¿Cómo llegas a España? No, nada, después de un año esperando a que me dieran la liberación, que esa fue la ayuda que me dieron. ¿Te acuerdas que te dije que me dijeron, te vamos a ayudar, tú sigue, compite, acaba, ¿no? Bueno, la ayuda fue que me tuvieron un año ahí para darme la liberación, pero bueno, no sé cómo eso ayudó, pero bueno, me llegué a España, y nada, me hice, ya, empecé a trabajar de entrenador en España, y la vida normal, mi mujer, tuve mis dos hijas, y... ¿Cómo te fue ese proceso de adaptación a España? Los primeros años fue duro, extrañaba a Cuba, sí, gracias a que la verdad es que con mi mujer y en su familia me acogieron súper bien, y realmente puedo decir que fui afortunado en eso, conozco el caso de mucha gente que ha tenido que pasar eso solo, sin familia y sin nadie que la ayude, ni realmente se sufre hasta que uno se adapta a vivir fuera de su entorno, de su país, de su... Bueno, se sufre, a ver, yo sufrí, a lo mejor hay quien no, pero a mí sí me costó. Pero bueno, también tienes una vida por delante con muchas más en teoría, se supone que tienes muchas más posibilidades, que vas a tener un futuro bastante mejor y tienes una familia que ya hacia adelante, o sea, tampoco tienes mucho tiempo de estar llorando por los rincones, tienes que salir y eso es bueno, tienes que salir y buscarte la vida, como dicen España. ¿Por qué decides tanto tiempo después volver a empezar esta orilla en Estados Unidos? No, yo siempre estuve vinculado a la grima, yo en España estuve entrenador de grima desde que llegué a España. Yo de hecho soy ingeniero en un control automático y nunca he sido de ingeniero, siempre, porque siempre, por supuesto, en la grima cada vez que he ido a buscar trabajo no he tenido problema en encontrarlo, claro. Entonces, entonces la ingeniería me ha servido para tener, como decir, aquí mismo en Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo un nivel de universitario, porque como lo veo el título y tal, entonces tengo un nivel universitario que me sirve para, yo qué sé, he hecho, he trabajado como maestro sustituto, dando clases de español, de matemática y de esas cosas, ¿no? Pero, pero realmente nunca de grima siempre he trabajado en grima, o sea, ahí nunca me ha faltado el trabajo, al contrario. O sea, has ido llevando la grima, ser entrenador, porque en Estados Unidos has sido entrenador de una academia, estás en estos momentos en una universidad, también entrenando, o sea, has ido llevando esa parte de la grima y has trabajado también, me estabas comentando, como maestro. Sí, porque siempre hay cosas que pagar y siempre quieres más y entonces, pues, siempre que he tenido tiempo he podido hacer un trabajito extra, pues lo he hecho. En España realmente necesitaba hacer las dos cosas, porque en la grima, como te decía, la grima no es un deporte que se conozca en muchos sitios, en España realmente tenía que ser agente de seguros y entrenador de grima, o sea, tenía medio sueldo con la grima y lo otro con los agentes de seguros. Y luego aquí en Estados Unidos porque mi hija estaba haciendo esgrima y entonces, vale mucho, cuesta mucho, entonces he tenido que hacer cosas extras para poder financiar eso. ¿Cómo, qué significa la familia para ti? ¿Qué ha significado formar una familia, o sea, hacer algo más allá de la vida deportiva? Y en este caso también, tu hija es campeona de España, cadete y unión. ¿Qué significa todo eso para ti? Bueno, yo, para mí, la familia es lo primero siempre, o sea, para mí, vamos, con diferencia, no, no me planteo, o sea, nada que se compare con la familia, yo soy muy familiar y, y entonces, claro, para mí la significado, yo supongo que como para todo el mundo, no, es tu vida, ¿no? La esgrima es, vamos a decir que la esgrima es una parte muy importante de mi vida, pero la familia es mi vida, o sea, mi familia soy yo, yo soy mi familia y mi familia soy yo, o sea, entonces, pues eso, la familia lo es todo para mí, es, no, no me planteo otra cosa y la esgrima, pues, ahora mismo me ayuda a vivir, es mi pasión, pero, como te he dicho, si no tuviese la esgrima y tuviese otras cosas, pues, encontraría la manera de divertirme haciendo esas otras cosas mientras que puedo mantener mi familia en las mejores condiciones posibles. y tu hija, en este caso, por los resultados que está obteniendo. Ah, bueno, sí, realmente mis hijas me han costado las dos, me han costado un poco, me han costado algunos trucos psicológicos que sigo manteniendo ahí, con la mayor menos, ya la mayor está un poco más al seguir, claro, como tú dices, campeonato de España y entonces ya está un poco más, pero la cuestión es que aquí las esgrimas ayudan a los jóvenes a entrar en la universidad y entonces yo, mi función de ellas con la que ellas hagan esgrimas para mí es eso. Luego, si ellas quieren ser campeonas porque yo sé que para conseguir todo aquello, lo sé por mi experiencia, tiene que la persona querer. no hay manera de que porque ellos las obligan a sergrimas van a ser una campeona y hay veces que si obligas, 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 es que incluso es contraproduciente. Yo intento obligar y motivar y entre obligar y motivar, pero por ejemplo la mayor ya va a entrar a Notre Dame la universidad y yo se lo digo todos los días del mundo, conmigo ya cumpliste, si tú quieres ir a los Juegos Olímpicos que dices tú, si tú quieres seguir, yo hice lo que yo iba a hacer y lo que yo quería hacer. O sea, la algrima con ellas es una cuestión estratégica para su futuro va a ser mejor tener una buena universidad, estar en una buena universidad y si tenemos las posibilidades, tenemos las condiciones materiales. No sé si me explico, cuando tú quieres llegar a un sitio tú dices ¿qué yo tengo para llegar ahí? Tengo esto, esto, esto y esto. Olvídate de lo que no tienes, trabaja con eso, trabaja con eso. No, si yo tuviera, si pudiera, usted no tiene, ni pudiera, ni nada, usted tiene esto, esto y yo lo que tengo para ayudarlas es la algrima y esa fue la idea de hacerse. Luego, ¿quiere seguir? La campeona de la estadosfera es una cosa suya. Orlando, has ido a Cuba, sigues yendo a Cuba y sigues en contacto. Hace poco fui. ¿Te reconoce la gente, la gente allá? ¿Has tenido alguna reunión con viejos compañeros? Sí, he visto a gente, realmente cuando voy no tengo mucho tiempo de ver a mucha gente porque yo voy cinco días y lo que me interesa es ver a mis padres. Como te digo, yo soy muy familiar y yo voy a Cuba porque quiero ver a mis padres y cuando voy es como que me los pongo en una mochila, me los monto encima y me voy con ellos a todos lados que tenga que ir y estoy todo el rato con ellos, todo lo que puedo, ellos son mayores y todo lo que ellos aguantan. Y no quiero ni nada, o sea, yo no quiero estar con mis padres. Y bueno, hago trámites y cosas. Pero la gente todavía, sobre todo la gente de mi edad más o menos, todavía cuando vas a hacer un trámite y a mí se me sigue olvidando, casualmente a mí se me sigue olvidando porque no lo tengo en la cabeza. Pero cuando he ido con alguien que ha dicho, no, mira, él es el campeón y es forrolando y tal y cual y va. Se nota el tráfico, que el trato es el trato del de la persona, ¿no? Luego el trámite se hace o no se hace, ya eso depende, ¿no? Pero sí se nota la diferencia, el cariño con que la gente en Cuba, que eso sí lo tienen los cubanos, trata a sus deportistas. Eso sí, eso sí se mantiene. Fernando, para terminar, ¿qué sueños cumpliste y qué sueños crees que te faltan por cumplir o qué planes tienes para tu futuro? La pregunta está, esa pregunta está, bueno, ¿qué sueños cumplí? ¿Sueños de niño, dices? ¿Sueños en tu vida en sentido general, deportivos y personales? Mira, te voy a decir, un sueño que he cumplido es ese, el de poder ir a Cuba más de una vez al año a ver a mis padres. Uno de los motivos por los que estoy aquí en la universidad es por eso, porque aquí tengo la posibilidad de, tengo más tiempo para poder ir a ver a mis padres. Quiero verlos todo lo que pueda antes de que pase lo que tiene que pasar. Eso es uno. Otro objetivo que mi hija entró en Notre Dame, que es casualmente la universidad donde yo estoy trabajando, bueno, no es casual, pero ella, ella la aceptaron en Notre Dame y yo estaba en el club, en la academia y luego un día le llamaron y le preguntaron que si a mí me gustaría ir ahí de entrenador, por supuesto. o sea, lo que te quiero decir es que ella no entró por mí, yo entré por ella. Eso también. Y otro sueño que tengo cumplido es que he podido, estoy viviendo con la persona que yo elegí para casarme y para vivir mi vida y no es que lo he cumplido, es que lo vivo diariamente. Mi sueño yo lo vivo diariamente, sinceramente. puedo decirlo así que vivo feliz, vivo tranquilo, vivo contento, hago lo que me gusta, tengo suficiente para vivir decentemente bien y atender las cosas que me importan a mí atender. O sea, yo creo que mucho más no puedo pedir, no tengo muchos más sueños yo. Muchas gracias, Rolando, por haber compartido este tiempo ahora con nosotros en Reos. Gracias. Gracias por ver el video.